Pues hubo sorpresa justamente en la pelea entre Jorge Lavaquita Romero y Anthony Sánchez Nos cayó en la boca Héctor Amilla y Anthony Sánchez justamente de Matehuales Y aquí ya vienen justamente las peleas de peso completo Vamos con la pelea número 8 de esta función Batalla de los Abandos Vamos a escuchar el anuncio justamente ahí de Juan Jaime Sí, bueno, corte la vaga Con todo respeto Y aquí va a haber debut mi Héctor Justamente este Gabriel García Pérez Morindo de Tijuana, Bacalifornia Ahí viene con el debut Por eso no salía, porque no le ponían su canción Sí, no, estaba esperando La pidió, no, póngame esta canción Quiero salir con eso en mi debut Cómo no, le va a echar mucha la gana Va con un muchacho de Estados Unidos A ver cómo le va Esperemos que saque la casta Como buen tijuanense Un buen espectáculo Muchos minutos Y hoy en el set ¡Venla, alto! ¡Algo de alto! ¡Venla, aquí! ¡Venla, aquí! ¡Venla, aquí! Ah, es que estaban al revés las canciones, justamente. Esta es la canción que corresponde justamente a James Thorny, por eso es que no salían justamente al revés. Y bueno, este James Thorny es oriente de Mountain View, California, ya tiene una pelea, y esa sería su segunda pelea. Y mira la diferencia abismal de la curpulencia, que era justamente lo que veíamos en el espectáculo de ayer. Sí, parece... parece basquetbolista, ¿no? En vez de borrador. Pero bueno, dicen que entre más altos, más bonito se ve cuando caen, dicen. Dicen. Esta pelea es de 200 libras, justamente 90 kilogramos, y está pasada a cuatro rounds. Pero yo no creo que dure más de un round, ¿eh? Bueno, tenle confianza al de Tijuana. No, no, yo el que le tengo confianza al de Tijuana, ¿eh? Ah, ok. Sí. Yo creo que parece un luchador de la WWF. Sí, ¿no? Le pones un cinto y está igualito. No te voy a hablar con este vato de peso completo. Y hasta ahorita lo conozco, ¿sí? Y nos escribimos. Es camarada en Facebook. Y nos escribimos. ¡Gracias! Y nos escribimos. ¡Gracias! 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 Bueno yo creo que era para tanto ¿no? Podría haber continuado un poquito más. El refri decidió así que el castigo era brutal. Según él Yo considero que como bien tú comentas también Pudo haberle dado un poquito más De oportunidad de desarrollo Porque al final de cuentas Gabriel se estaba defendiendo Desafortunadamente pues Gabriel García En su debut, debuta con una derrota Pues sí Y para el récord James Turney Que yo creo que ya no va a seguir creciendo Seguirá creciendo solamente Bofísticamente, ya lleva su segunda pelea Pero ya de altura Para la siguiente ya no nos van a descansar Las plataformas de la luz aquí justamente para darle Esperemos que ya haya Todo completamente Vamos bien a salir con la sorpresa De que tiene 17 años ¡Gracias! Gracias.